El video es activo con formación, el más fachero, el más lindo, eh, eh, hau, hau, muchas gracias a todos que me están viendo en el show, tuve gente que estamos viendo muchos videos, mire, eh, eso, que lindo, hoy está lindo el día, hoy sí, hoy vamos a caminar hasta el parque, no, no voy a ir solo, hoy va a ir mi mamá, Rodrigo, yo, los otros, sí, los otros tres, caminó un rato, o no, tomaron mate, hoy sí, está lindo el día, gente, eh, hoy sí, tocó, lindo el día, eh, váyanme a mi cuenta de TikTok, que estamos viendo muchos videos de TikTok, gente que muchas gracias a todos, la gente que me está mirando, lo de TikTok, y estamos viendo muchos videos de TikTok, eh, le creo mucho a todos que me están mirando, en YouTube, en Instagram, TikTok, le creo mucho a todos que me están mirando, si bien el lindo video, acá les dejo mi cuenta de TikTok, 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 ahora un rato vamos a tomar mate, si, y en Instagram que también estoy subiendo fotos, eh, fachero, ahí, chiqui, 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 hola, señor, hola, señor, ahora voy a cursar tu casa, señor, no, no, gente, ahora vamos para el, también un rato, Gracias por ver el video.